El cruel gesto de Gerard Piqué que confirmaría que ya se está hartando de Clara Chiamarty. En Internet está circulando un vídeo en el que usuarios aseguran que Gerard Piqué le hace un desplante a su nueva novia Clara Chiamarty. Desde que Gerard Piqué y Clara Chiamarty hicieron pública su relación amorosa, la pareja no ha dejado de ser blanco de varios paparazzis que se han encargado de capturar a los enamorados durante los momentos más incómodos de su romance. En Internet ha comenzado a circular un vídeo en el que se ve a Piqué haciendo un cruel gesto después de besar a su novia, algo que confirmaría que el exfutbolista se está hartando de ella. Desde hace algunas semanas se ha dicho que la relación entre el catalán y la joven empleada de Cosmos no va del todo bien, pues repetidas ocasiones se la he visto a la española con un perfil bajo y triste, algo que muchos han relacionado con que están teniendo problemas. Aunque parecía que las cosas irían aún mejor para la pareja, luego de que Gerard Piqué firmara el acuerdo con Shakira para que finalmente se pueda mudar con sus hijos a Miami, un nuevo vídeo en redes levanta sospechas sobre una posible crisis en el noviazgo. En la grabación se observa el desplante que Gerard Piqué hizo tras besar a Clara Chia Martí que ha sido calificado como cruel por varios usuarios en redes y algunos hasta piensan que su acción confirmaría que ya se está hartando de su relación. Dicho vídeo ya es viral en Twitter y han sido los fans de Shakira quienes se alegran de la posibilidad de que el romance del ex-central del Barcelona no esté siendo tan feliz como aparentan cada vez que aparecen ante las cámaras. El cruel gesto de Gerard Piqué hacía Clara Chia Martí. Varios medios han señalado que Clara Chia Martí está cansada del acecho de los paparazzis y que la presión social por parte de la prensa han hecho que la joven haya cambiado su forma de ser, y es que la novia del empresario desea tener un noviazgo tranquilo libre de toda la presión mediática. Sin embargo, parece ser que esto no terminará pues tras el escándalo de infidelidad de Gerard Piqué, la prensa siempre estará al tanto de cada paso que de el ex-futbolista. Recientemente el ex de Shakira hizo acto de presencia en la final de la Copa Davis pues Cosmos fue uno de los organizadores y patrocinadores del evento, motivo por el que Piqué apareció en compañía de Clara. Pero esto no fue lo que llamó la atención, sino uno de los besos que Gerard Piqué le dio a Clara Chia Martí en frente de todos, beso que ha levantado sospechas del hartazgo del ex-futbolista con la joven. De acuerdo con varios usuarios, Gerard Piqué hizo un cruel gesto después de besar a su novia, lo que hizo el ex-futbolista fue que se limpió la boca haciendo un sutil movimiento de brazo, acto que confirmaría que el español se está hartando de Clara Chia Martí. Sin embargo, este acto ha dividido a Internet entre los que aseguran que fue un beso falso y entre los que señalan que fue un movimiento casual de brazo. Las imágenes que se encuentran en Internet dejan abierto a la interpretación, pues en esta se ve cuando Gerard Piqué hace este cruel gesto después de besar a Clara Chia Martí y enseguida lleva su rostro hacia su brazo para limpiarse el beso, pero si se observa con detenimiento se puede ver que el ex-futbolista solo hizo un movimiento casual con el brazo. Gerard Piqué comprará una casa cerca a la de Shakira en Miami. Según esas mismas fuentes, y que además aseguraron que durante una audiencia que tuvieron, Piqué le lloró a la artista barranquillera, y que cumplirá con su palabra de no radicarse en Miami, pero si quiere su propio espacio para cuando viaje a visitar a sus hijos. Piqué tendría el descaro de estar buscando esa casa por la zona de Brickell, la cual se encuentra a unos escasos 20 minutos de la lujosa mansión de Shakira. Las exigencias del hombre, es que la casa, tiene que ser amplia, luminosa, con un mínimo de habitaciones y zonas comunes para que los niños puedan jugar tranquilamente. De hecho, ya le echó el ojo a una urbanización de lujo que además cuenta con gimnasio, spa y piscinas. Según el contrato establecido, Piqué tendrá 10 días al mes con sus hijos, agregándole el periodo de las vacaciones, por lo que se asume que el exfutbolista viaje mensualmente a los Estados Unidos. A Piqué ya no le gusta gastar en clara chía. A criterio de varios internautas en las redes, esta aparición en la Copa Davis, más allá de representar un evento de lujo o prestigio a que fue esta pareja, supone una acción más de que Gerard Piqué no está invirtiendo más en salidas costosas con su amada, pues se conoció que las entradas para este lugar suelen ser muy económicas e incluso suelen regalarlas muchas veces para que el público asista de forma masiva. Leí que las entradas para la Copa Davis son realmente baratas, compre dos y llévese cuatro gratis. No es de extrañar, normal, esas salidas le salen gratis a Piqué, se nota que se le está acabando su fortuna, fueron algunos de los comentarios que se generaron tras filtrarse en redes que el deportista ya no realiza escapadas nocturnas tan costosas con su amada. Gracias por ver el video.